Yo no me esperaba el encontrar a una familia acogedora de adolescente, con 16 años. En el centro me trataron muy bien y conocí muchos más casos y estuve bien, pero hombre, mejor una familia. Y saber que había una familia que sí que se había interesado en coger un adolescente, para mí fue muy... Me hizo muy feliz, me puse muy contenta y de hecho el día que les conocí allí en el centro, que vinieron a verme, me parecieron una familia súper agradable y muy simpáticos y la verdad que yo estaba deseando de irme con ellos a su casa porque eran una familia muy maja. Lo han dado todo por mí, me han hecho muchísimo por mí y me han ayudado muchísimo porque en el tiempo que yo estuve viviendo con ellos, cuando yo iba a cumplir los 18, un mes antes de yo cumplir los 18, falleció mi madre biológica y me enteré gracias a ellos. Y sentí muchísimo apoyo por ellos y siempre han estado a mi lado cuando he tenido algún problema, tanto en el colegio como personal, cuando tenía que me decaía o me venían cosas del pasado, ellos estaban ahí para apoyarme y el desayunar juntos, eso es para mí, bueno y el comer, el cenar juntos en familia, para mí lo más bonito. O sea, lo más importante porque es que te sentías en familia, te sentías bien, te sentías bien contigo mismo y decías, formo parte de esta familia. Pues yo cuando les conocí lo primero que sentí es, alguien me quiere, porque yo no me había sentido al estar por centros, yo sentía que nadie me quería, que yo algo hacía mal y dije, vaya, alguien me quiere, alguien se ha interesado por un adolescente, ellos tenían sus hijos biológicos, yo iba a estar con sus hijos, iban a ser como mis hermanos y para mí iba a ser bastante positivo por lo que te digo, de cara al futuro, de pensar yo en el día que formé mi familia, en saber cómo es la convivencia con una familia que no es la tuya y saber si te aceptan y el resto de su familia, claro. Mi miedo era que yo cometiera alguna falta o que yo hiciera algo mal y que esa familia acogedora rompiera el acogimiento por mi mal comportamiento o tal, pero una familia acogedora tiene que saber que es como un hijo, o sea, tienes que ponerle sus normas, tienes que ponerle sus pautas y hay que cumplirlas y hay que dar una segunda oportunidad. Y luego una cosa que sí que recuerdo mucho de ellos, que eso solo tengo que agradecer para toda la vida, pero para toda la vida, que gracias a ellos conocí a mis hermanos mayores, me llevaron hasta Málaga a conocer a mis hermanos mayores y eso para mí, que una familia que no son nada tuyo, hagan eso por ti, es lo más bonito. Y aunque yo ya he formado mi familia, ellos para mí siempre serán mis padres. Y los chicos mis hermanos, claro. El haber sido madre me ha cambiado todo. Me ha hecho ver las cosas de otra manera. Me ha hecho ver las cosas que yo he hecho con las familias, el saber cómo tienes que tratar a tu hijo y ver cómo, o sea, la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, con mi familia de acogida, el cómo me hablaban ellos que me hablaban muy suave o me explicaban las cosas o te contaban o colaboraban o lo que sea contigo, yo se lo transmito a mi hija. Si hubiese estado en un centro, yo a mi hija ahora mismo, la educación, sí, yo le daría una educación, pero no es lo mismo el haber estado tú en una familia y saber que a tu hija le tienes que dar el mismo cariño que esa familia te ha dado a ti, e incluso mayor, porque sabes cómo mostrárselo, porque has estado en una familia. Respecto al ser madre, mi hija tiene de mí el apoyo que yo he tenido de mi familia acogedora. A día de hoy voy a cumplir 32 años y sigo estando en contacto con la familia acogedora, nos solemos ver para comer y para darnos una vuelta o para vernos ellos para que vean a la niña, porque para la niña siempre van a ser sus abuelos y tenemos muy buena relación y espero que dure siempre, porque al fin y al cabo ellos son mis padres. Tengo ahora mismo una niña pequeña de dos años propia y sí que tengo pensado aumentar la familia y de aquí a cada unos años todo sería plantearse y siempre lo he dicho, que me gustaría acoger un niño ya que yo he sido niña acogida, porque sé la experiencia y sé que es positiva y todo lo que sea por el bien de otros niños que te necesitan. Para mí la familia es todo, es lo más importante. La familia es la que te hace levantarte cada mañana con una sonrisa y saber que tienes a alguien cuando vuelvas de trabajar o de donde sea, tienes a alguien en casa que te está esperando. Para mí es lo más bonito. La familia ahora mismo es lo más importante. Lo que no hagamos por la familia no lo vamos a hacer por nadie. La familia no lo vamos a hacer por nadie. La familia no lo vamos a hacer por nadie. La familia no lo vamos a hacer por nadie. La familia no lo vamos a hacer por nadie. Gracias.